Seguimos acá en Suelta a la Sopa, muy contentos de que usted esté en casa acompañándonos en este viernes. Les cuento algo, vamos a hablar acerca de una mujer que prácticamente lo sabe hacer todo, lo hace muy bien. Por cierto, canta, tiene show de radio, hace novela, actúa, todo lo demás y además es buena mamá y esposa. Estamos hablando de Thalía porque me cuentan por ahí que hay cositas nuevas en su vida posiblemente. Jorjito, ¿cuántos años no se lleva esperando que regrese Thalía a la televisión? Ella hizo tres grandes éxitos, las tres Marías, que se siguen repitiendo una y otra y otra vez en todo el mundo, no solamente en México sino en muchos otros países. ¿Y qué pasa? Que siempre repite el mismo éxito de audiencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siempre los productores quieren que ella regrese a las novelas, pero como ella no quiere regresar a las novelas porque eso toma mucho tiempo y ella está produciendo sus discos, produciendo libros, es toda una empresaria, lo que le están proponiendo es que produzca una serie sobre Carlota de Hamburgo. O sea, que ella pasó a ser de Mariela del Barrio a ser Carlota de Hamburgo. Ay, Dios mío. Pero eso no va a ocurrir, acuérdense de algo que ella, dicen por allí, la mala lengua, que exigió que el galán que le pusiesen al lado fuese William Levy. Y William Levy con la pena tiene una agenda muy ajetreada en Hollywood. Así es que, Andreita... No creo que va a ser Habsburgo. ¿Y saben qué es lo más importante también? Que es la telenovela Rosalinda, usted la recordará, por supuesto, que está rompiendo niveles de audiencia en México. Y como pasó eso, todo el mundo quiere que regrese Thalía a las telenovelas, pero yo creo que también ahí Tommy no la va a dejar porque entre lo de la radio, la tiene en su departamento y todo, Tommy dicen que es bastante celoso, Jorjito. Bueno, celoso, pero que la deje trabajar y creo que la está dejando porque bastante trabajo tiene. No lo hace falta, yo sé, pero quizás para algo, no sé, para que ella se sienta mejor también.